Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes con tus manos Siento que estás en mí ¿Cómo es que me sostienes? Le pregunto al mar Me lo ha dado todo Hoy puedo creer Gracias Señor Por regalarme la vida Gracias Señor Por regalarme tu amor Gracias Señor Hoy siento gozo Gozo, paz y amor Gracias Señor Por regalarme la vida Gracias Señor Por regalarme tu amor Gracias Señor Hoy siento gozo Gozo, paz y amor Gozo, paz y amor Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes con tus manos Siento que estás en mí ¿Cómo es que me sostienes? Le pregunto al mar Me lo ha dado todo Me lo ha dado todo Hoy puedo creer Gracias Señor Gracias Señor Por regalarme la vida Gracias Señor Por regalarme tu amor Gracias Señor Hoy siento gozo Gozo, paz y amor Gozo, paz y amor Me lo ha dado todo Gozo, paz y amor de amor Gracias Señor Jesús